La siguiente pregunta nos plantea identificar de las opciones dadas cuál implica un proceso de cambio químico. Un cambio químico, también conocido como reacción química, es un proceso en el cual una o más sustancias se transforman en diferentes sustancias a través de la ruptura y formación de enlaces químicos. Durante un cambio químico, se altera la estructura molecular de las sustancias involucradas, lo que da lugar a la aparición de nuevas propiedades y características. Dentro de estas podemos encontrar la combustión, fermentación, oxidación, descomposición, reacciones ácido-base y precipitación. En contraparte, un cambio físico es un proceso en el que una sustancia experimenta una alteración en su estado, forma, tamaño o estado de agregación, sin modificar su composición química. Durante un cambio físico, las moléculas y los átomos que conforman la sustancia permanecen intactos y no se forman nuevas sustancias. Un ejemplo de eso son los cambios de estado. De esta manera, las opciones C y D representan cambios físicos. Trozar un papel mantiene la integridad física y química de este, siendo esto ni un cambio físico ni químico. Hacer pan sí implica cambios químicos, ya que los materiales cambian su identidad química para formar el producto, en este caso, un pan. Gracias por ver el video.